Lo haremos de nuevo, el patriota ya piensa en una nueva campaña presidencial para 2024. Amigos, derrotado por Joe Biden en 2020, el patriota reafirma cada vez más sus intenciones de ser candidato en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Aunque ya no sea el presidente de los Estados Unidos, el patriota ha sido uno de los personajes más importantes en el marco del conflicto que se vive en el este de Europa, luego de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó invadir Ucrania, el pasado 24 de febrero. Lo primero que hizo el titán al conocer la ejecución del plan de Putin fue reconocer que el conflicto en Ucrania no solo es algo muy triste para el mundo, sino que además es una situación inaudita que seguramente no se habría presentado con él como primer mandatario de los estadounidenses. Bueno, esto es algo que nunca debería haber sucedido. Esto no habría sucedido durante mi administración, no habría tenido lugar y no habría tenido lugar en este momento, explicó en conversación con la cadena Fox News. Luego añadió, es algo muy triste para el mundo, para el país y ciertamente es muy triste para mucha gente que va a ser asesinada innecesariamente. Ahora bien, aprovechando la coyuntura, el patriota estaría intentando pavimentar aún más su candidatura presidencial para el 2024 en busca de un nuevo periodo a cargo de la Casa Blanca y de los hilos ejecutivos de Estados Unidos. Así lo demostró este sábado durante la intervención que tuvo en la Conferencia de Acción Política Conservadora 2022 PAC, por sus siglas en inglés, en la que no solo criticó lo hecho por el actual presidente Joe Biden durante su primer año de mandato, sino que aseguró que lo derrotará en las próximas elecciones presidenciales. Lo hicimos dos veces y lo haremos de nuevo. Lo haremos de nuevo una tercera vez, dijo el patriota, recordando su triunfo en 2016, así como las elecciones de 2020 mismas que ganó Biden, pero que el magnate denunció en varias ocasiones por considerarlas un fraude.